Yo sé que esta noche a la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche aunque me pincas amor Te besaré a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos, al no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Bienvenidos, bienvenidos Corazón Pienso bien a quien quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche aunque me pincas amor Te besaré a quien me pincas amor Te besaré a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos, al no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Un sueño, un sueño, un sueño, un sueño ¡Empactante desaperlo! ¡Un sueño! Y esa noche queremos vernos bailar a todos Todo barran en sí ¡Que comience el baile! Me dejaste mensaje en el espejo Bien marcado con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el río de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Luego suelto mi tipo de mar Quiero verte de nuevo por la casa Unirme en el brujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame Con tu vienta ven y manchame, manchame Con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame Tan solo ven y manchame, manchame Con tu boca sensual Bienvenidos a bailar Como de todos los días Bienvenidos a nuestros amigos La gente de los encuentros La gente de San Jorge Saludos Me dejaste mensaje en el espejo Bien marcado con tu lápiz labial Y de paso manchaste mi camisa Con el río de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Luego suelto mi tipo de mar Quiero verte de nuevo por la casa Unirme en el cajón Y de paso manchame Mánchame, de nuevo ven y manchame Coqueta ven y manchame, manchame Con tu lápiz labial Mánchame, tan solo ven y manchame Coqueta ven y manchame, manchame Con tu boca sensual Mánchame, de nuevo ven y manchame Coqueta ven y manchame, manchame Con tu lápiz labial Mánchame Coqueta ven y manchame, tan solo ven y manchame Mánchame, manchame Con tu boca sensual Mánchame